Hola, hola a mi gente, amigos de mi canal, Morita Álvarez Fernández. Bueno, ahora me dirijo a casa de un gran amigo, una persona muy reconocida de Caibarín, el maestro Gonzalo Perdomo. Gran maestro de esa arte marcial, judo acá en Caibarín, pero también un gran amante de la historia de Caibarín. Y de eso es de lo que vamos a hablar en la tarde de hoy. Así que como siempre les digo, al comienzo de todos mis videos, acompáñenme y vamos para allá. Bueno, sí, mi gente, como ya les anuncié en la presentación de este video, estoy por acá, por la casa de este amigo, esta persona tan querida acá en Caibarín, que es una institución y una enciclopedia viviente de la historia de Caibarín. Pero una institución porque es un profesor consagrado de ese arte marcial, así se le puede llamar, maestro, ¿no? El judo. Muchos años, muchos alumnos, muchas generaciones y ya lo hemos presentado acá, inclusive la copa en honor a su nombre, esta copa infantil practicante del judo niño, por llamarlo así, valga la redundancia, y adolescente. Pero hoy vamos a hablar de algo de la historia de Caibarín. Y maestro, sé que usted siempre ha sido católico. Yo quisiera que usted me hablara un poco de la historia de su vida como católico, de su familia, y que me hablara también de la iglesia católica de Caibarín, Nuestra Señora de la Purísima Concepción. Gracias. Gracias. Así que es dueño de usted de la palabra ahora. A ver, bueno, pues yo nací el 8 de diciembre de 1929 y me contaba mi mamá que cuando yo estaba en el vientre de ella, ya ella me llevaba a la iglesia. Ya en el vientre de ella yo a la iglesia. Que le quedaba a media cuadra de... de ahí, del templo. Y me llevaba. Y entonces, los padres, los padres de mi mamá, pues, eran también muy católicos, a tal extremo que el padre era acólito, lo que se hacían monaquillo antes, del cura que estaba parte párroca ahí. Y había mucha con penetración entre entre la familia mía y el padre. Y entonces, pues, cuando yo nací, los padrinos míos, según me cuentan, mi mamá, iban a ser de por allá de Tahuasco. Que era un plan de pariente de nosotros. Santispíritu, ¿no? Tahuasco y Santispíritu. Que querían ser... Eran plan de pariente nosotros y querían que... pero nunca venían y nunca venían y nunca venían y entonces un matrimonio prebiteriano se ofreció a ser padrino. Y entonces, pues, Sergio Uruguay y los líderes me seguían. Y entonces fueron mis padrinos. Y siempre respetaron mucho la... la... la forma de ser cristiana de nosotros con la de los prebiterianos. Que tienen su... su semejanza pero tienen algunas diferencias. Claro, claro. Son más... más pocos las diferencias que las semejanos. Por suerte. Y... y entonces, pues, ellos fueron mis padrinos y siempre me respetaron mucho eso y... que no... nunca existieron en que yo me fuera de la... de la iglesia mía para la de ellos ni mucho menos. Y después, cuando ya yo tenía eh... cinco años, ella era la profesora de kindergarten de kindergarten que quedaba cerca de mi casa pues, ella era la profesora y tenía una pianista María Germén de Magrara y... estuve ahí hasta los siete años y... cuando ya estaba en primer grado yo seguí yendo al kindergarten pero entonces me dijeron no, no, tú no puedes ya te ir aquí de alumno porque ya tú no eres alumno de kindergarten que le llamaban kindergarten con una palabra de... lo que es preescolar en inglés no es una palabra en alemana alemana en alemania lo que le dicen kindergarten a los preescolares a los preescolares y ese ¿dónde estaba el kindergarten ahí donde viene ahora Cubacal en la calle de céspedes entre Cuba y justa y justa sí, 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 sí ahí que eso se quemó fue una vez fue una mueblería ¿no? la moda o algo así al lado la esquina y entonces pues ahí era el kindergarten que ahí se se enseñaban cosas de dormir hacer ejercicio jugar en la arena tenía unos repos de arena muy buenos un salón grande y cantábamos y bueno hacíamos gente de mi cosa ¿por la misma acera de su casa? ¿y cerquita? en la misma acera de mi casa entre Falero y Jiménez primer grado segundo grado y tercero en el primero tuve a a María digo a Dora Carrasco la mamá de Jorge Menéndez el médico en segundo a María Arguelles y en tercero a Mayanz que era el director y el usted sabe que conmigo se comunicó en el canal un nieto de Mayanz que quería saber sobre la escuela ¿ah sí? sí, que vive fuera de Cuba y me dijo ¿sabes algo del colegio Mayanz? le dije bueno yo he puesto en el momento he hecho recorrido y lo he mencionado pero bueno de la historia realmente ese poco de ahí el padre de Teresita Mayanz la mamosa aquella que tenía el libro le digo un programa de televisión muy famoso y se fue de Cuba cuando aquello y se fue de la famosa una cosa en la televisión bueno por ahí usted se dijo primero segundo y te regra después cuarto quinto y sexto en el colegio famoso de la torre al colegio Ricardo la torre Jimena y Cépede Jimena y Cépede que ahora es una vecindad sí ahora está dividido en cuartos y casitas y eso entonces el director de la escuela le faltaba una una pieza y usaba una muleta muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy disciplinado y entonces cuando terminé el sexto grado mi padre me puso en el colegio marista pero en el colegio marista yo tenía que haber empezado ingreso al refrigerador porque había dicho el sexto me hicieron una evaluación y mira cómo está la educación cuando estoy entonces en Cuba que del sexto grado me remitieron para cuarto de sexto para cuarto lo bajaron dos años yo había gastado uno por la edad y resulta que después me atrasaron y entonces ahí terminé ahí te hice cuarto quinto sexto ingreso al bachillerato primero segundo tercero bachillerato y después que ya no había cuarto y quinto de bachillerato en los maristas pues fui para el instituto Mario Pando en Remedio y ahí estudié cuarto y quinto grado si muchas personas de Caimarin iban para el instituto el instituto de Remedio de Segunda Enseñanza cuarto y quinto años de Ciencias y terminando ahí pues después fui para la universidad estudié en Medicina estuve tres años y después del golpe de Batista pues las cosas se pusieron mal para mi papá en el negocio que él tenía del Hotel de las Baleares y se enfermó de los nervios y un amigo de mi padre que vivía ahí en el hospital en los pedales de él en La Habana yo me veía con él y me dijo oye tu papá está malo los nervios y a mí no me han dicho nada dice ¿y qué le pasa? dice el problema es que está preocupado por tu carrera porque no tiene una manera de mandarte dinero ya y la situación está muy difícil y entonces pues voy a tratar de eso que él siempre decía que él tenía dos cosas que ni prestaba ni vendía la mujer y la escopeta y va a vender la escopeta y le dice ah no si va a vender la escopeta está desesperado y vine para acá para llevarlo y entonces ya cuando vine él empezó a ponerse bien y bien y bien pero era la añoranza por tenerte lejos y no poderte sustentar exactamente y entonces esto ¿cómo se llama? él él se puso bien de los nervios pero yo era el mayor de los varones y era el de confianza del todo no lo consultaba siempre porque yo lo sabía cómo es aconsejar ¿no? sí y él el pobre no pudo ser el grado de escolar de superiores porque a los nueve años se quedó bueno el padre tuvo que trabajar en la escogida allá en Puerto y empecé a trabajar que fue lo peor que hice pero entonces empezaron a las becas estas que daban por la revolución para todas las carreras y me decían ¿por qué tú no querías? ¿por qué tú no querías? y yo bueno si yo renuncio a mi trabajo y me voy para La Habana entonces tengo que empezar con grupos que yo no conozco que no son alumnos compañeros miembros ya esos compañeros miembros llevan dos años de verdad claro y entonces usted ya me quedan aquí y usted tuvo un tiempo me estuvo contando que fue de haber sido alumno de la escuela marista fue pasó a ser profesor yo empecé a trabajar en casa de Linares estuve siete años en la casa Linares las maderas Linares la maderera la madera la madera Río